¿Qué tal amigos de México al Día? Vamos rápidamente a la información deportiva. El exligamayorista mexicano Esteban Loaiza fue detenido en Estados Unidos por presunta posesión de drogas. El departamento del aguacil del condado de San Diego, California, explicó que cargaba consigo más de 20 kilogramos de estupefacientes, particularmente heroína y cocaína. Loaiza estaba recluido en las instalaciones de detención de South Bay, pero fue liberado tras pagar una fianza de 200 mil dólares, aunque deberá presentarse a audiencia este miércoles 14 de febrero. Y algo que sí le está viendo bien es a la mexicana Natalia Botello. Ella se colgó la medalla de oro de la Copa del Mundo Junior de Esgrima, esto en la modalidad de sable allá en Argelia. Venció en la final a la italiana Yula Arpino por 15 a 7. Con este triunfo, Botello suma 32 puntos para el ranking mundial, en el que se ubica en la segunda posición. La siguiente parada para Natalia Botello va a ser el Campeonato Panamericano de San José, Costa Rica. Se va a celebrar del 6 al 10 de marzo. Después va a buscar clasificar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. En información del fútbol, fin de semana muy francés y polémico en la Sultana del Norte. Tigres y América empataron a uno en el estadio universitario, precisamente goles de sus figuras galas. En el primer tiempo, las Águilas se pudieron haber ido al frente, pero Mateus Uribe falló desde los 11 pasos. La estrelló en el poste unos minutos más tarde. Gol fallado, es gol en contra. André Pierre Guignac abre el marcador en favor de los felinos en la parte complementaria. Penalti polémico en favor de los de Coapa, que Jeremy Mené no desaprovecha. Pone los números finales en el tanteador. Y mientras tanto, en la Colonia Nochebuena, Necaxa le propinó a Cruz Azul su segunda derrota en el torneo clausura 2018. Es la primera de local. Los dirigidos por Nacho Ambriz se impusieron 2 por 0 en el Estadio Azul. Anotaciones de Dieter Villalpando y de Carlos González. Hemos venido de menos a más. Y yo creo que hoy es un... Te digo, aplaudir a mis jugadores porque no es fácil ganar aquí. No es fácil ganar un equipo y más dirigido por el señor Caicinha. Hoy perdimos y la culpa es mía, de nadie más. Y te digo esto porque en el primer tiempo, o sea, de la manera como intentamos que el equipo jugara, no resultó. O sea, el equipo estaba partido, estaba un hueco tremendo en media cancha. El resto de los resultados de esta jornada 6. Morelia cayó en casa frente a Pumas 2 por 1. Gallos Blancos le pegó a Xolos 2-0 en la frontera. Lobos Boab derrotó 3 por 1 al Atlas. León venció 2-1 al Puebla. Chivas sigue sin levantar. Cayó en casa 2 por 0 frente a Santos. Toluca derrotó 2-1 a Monterrey. Y Veracruz se sigue hundiendo en el descenso. 1 por 0 cayó en casa frente a Pachuca. En la jornada 6 de la Liga MX, pero femenil, Cruz Azul derrotó 1-0 a Tijuana. Necaxa le pegó 2 por 0 al Atlas. Querétaro goleó 4 por 2 al León. Tigres derrotó 2-1 a Chivas. Veracruz cayó por la mínima frente a Diablos Rojos. Monterrey 2 por 1 a Santos. El día de hoy se cierra la jornada Pachuca frente a Pumas y América contra Morelia. Y en lo que respecta a mexicanos en el viejo continente, Javier Hernández lo volvió a hacer. El Chicharito marcó por segundo partido consecutivo. Ahora fue en el triunfo del West Ham United por 2-0 sobre el Watford. Esta fue la jornada 27 de la Liga. Premier el técnico de los Hammers, David Moyes, lo mandó nuevamente de titular. Al 38 aprovecha centro de Mijael Antonio y manda el balón al fondo de las redes. Al que no le fue bien fue a Irving Lozano. Salió lesionado en el triunfo del PSV por 2-1 sobre el Esparta Rotterdam. Al minuto 33 recibe un golpe por parte de Sander Fischen en un balón dividido. Al momento Deportivo La Coruña y el Real Betis están empatando a cero. Es la jornada 23 de la Liga de las Estrellas. Andrés Guardado es titular en ese partido. Y en otros temas, ya hablando de justas invernales, el joven estadounidense Redmond Gerard de 17 años de edad se convirtió en el primer campeón olímpico de snowboard en Pyeongchang. Ganó la prueba de Slope Style por delante de los canadienses Max Parrott y Mark McMorris. Mientras tanto, la actividad en las montañas sigue suspendida por los fuertes vientos. Por segundo día consecutivo se pospuso todo en el centro alpino de Yeongseon. Estaba prevista la prueba de slalom gigante femenil. Ahí van a participar, bueno, iba a participar la mexicana Sara Schlepper. Se pospuso también la prueba de descenso libre. Y se espera que ambas se realicen este jueves en distintas sedes. Amigos, Enrique, Los Deportes este inicio de semana.